Buenos días Estamos a domingo 8 y media de la mañana Una semana después de territorio templario Hemos estado una semana descansando Fuera de temporada Siempre me gusta ir una semanita De descanso Estamos yendo a 5.15 Y los peoros kilómetros siempre cuestan Así que ha llegado el invierno a Ibiza Vanga larga y seguimos, va 5 kilómetros 25 minutitos A 5 clavados Zona 1 y a 1 veces zona 2 O sea, sin pasar el 145 pulsaciones Ahí vamos, eh Pues ya hemos llegado a casa Ha sido el entreno, pues 60 minutos clavados Zona 1, zona 2 O sea, resistencia Y nada, muy buenas sensaciones Así que seguimos Y ahora vamos a hacer como una mini preparación De pretemporada Y orientada a 5.000 y 10.000 metros ¿Vale? Para ponernos fuertes fuertes Pero sin olvidarnos del volumen De media maratón O incluso maratón Así no perdemos ese volumencito que tenemos Pero ritmos suaves Por cierto, mañana Haremos un buen entreno Y luego fisio Que eso es un par de también Ahí vamos Buscando setas Buenos días Segundo día Ocho y pico de la mañana Ayer hicimos, como ya sabéis 12 kilómetros suaves Zona 1 tocando un poquito Zona 2 140 pulsaciones de media Hoy Mejor día No hace viento Y vamos a hacer series Hemos hecho 4 kilómetros de calentamiento Suaves Que realmente los hemos hecho En subida Así que más suave aún Ahora vamos a hacer 8 por 1.000 Recuperando un minuto El ritmo creo que lo meteremos Entre 3.50 y 3.55 Sabemos que podemos hacerla más rápido Porque vamos a hacer más lentas ¿Vale? Y luego, bueno Es dar vueltas aquí Por fuera Que son vueltas de 450 metros Entonces daremos dos vueltas Que sube y baja Y luego Un cachito que nos falta para abajo Así que vamos allá Es difícil porque Hay cera Subida, bajada Pero nos gusta para los entrenamientos Y luego haremos 2 kilómetros suaves Para casa Así que entreno hecho Y No es a tarde físico Y mañana descanso Así veis toda la semana Como lo entreno Bueno Llevamos 4 series Todas Por abajo de 3.50 Al final Es duro Es muy rompepiernas Va en mucha curva Y me duelen aún las heridas Y Bueno La primera ha salido demasiado rápida Pero porque Claro aquí Como no pilla bien el GPS Las curvas y todo Me ponía que va más lento Al final me ha salido a 3.37 Creo por ahí Luego en extra Ahora podéis ver todo La segunda La tercera Y la cuarta Me han salido Más o menos iguales 3.47 3.45 3.48 Intentaremos la última Última La octava A ver si podemos bajar 3.40 Si es la idea Pero si por una vez Aplicamos la teoría Que siempre sabemos Siempre hacemos De más rápida Más lenta En vez de más lenta Más rápida Pero me estoy colando Y se me está dando ya El minutito de descanso Ya tenemos el entreno hecho Han salido al final 14 kilómetros Una hora clavada A 4.15 Con 130 positivos Las últimas series Una a 3.30 Y la otra A 2.59 Justos Pero era un poco Bajadas Y es un poco trampa Y nada Ya tenemos el entreno Así que Esta tarde fisio Mañana descanso Igual hoy Para la tarde Si nos diese tiempo Nos gustaría ir a hacer Una hora y media de bici Pero muy suave Simplemente va a soltar patas Y luego Bueno ya os iré contando Como va esta semana De planificación Que hemos empezado Entrenar a tope Buenos días 8 de la mañana Sigue lloviendo La verdad es que Lleva como 10 días Sigue lloviendo Ayer descansamos Y hoy tocan 16 kilómetros suaves A 5 5 y poco Y luego Un poquito de bici En casa suave Y si nos encontramos En forma por la tarde Noche Algo de gimnasio Y mañana toca 3 kilómetros De calentamiento Y 8 kilómetros Más o menos A 4 Vale Y luego 2 suaves Así que ahí seguimos Esta semana Acumularemos unos 80 kilómetros Expandiendo bien las zonas Suave Y a tope Vámonos Que Está para nosotros Nadie sale 8 de la mañana Lloviendo en Ibiza Nadie Acabamos de la vuelta Tengo ya 9 kilómetros A 5 clavados Que toma el 10 de pulsaciones De máxima Así que bien Esto no es una zona Sí Habitamiento gratis Como me gusta Correr con lluvia Vaya mesecito De lluvia Nos espera Vaya Con tiradas de 20 kilómetros Guay Que lleva un poquito más Claro que sí Y hay que poner a prueba El impermeable No hay dolor No hay dolor Pero si hay lluvia Cabrones Buenos días Hoy toca 2 kilómetros De calentamiento Y 8 kilómetros A 4 410 Así que Dale caña Ya tenemos el entreno Hace un vientaco Brutal En vez de 8 kilómetros Ha salido 7 Nos han llamado Y había que volver Para casa Así que Pero vamos Estaba sufriendo Y en su frío Con el viento Y por ahí Roto Muy roto Madre mía Estos son los días Que no tienes que poner Una medalla Porque madre mía Qué ventano Tío Cómo se sufre Mira el bicho Mira el bicho ¿Qué quieres bicho? ¿Qué quieres? Uy 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 ¿Qué quieres esto? Bueno eh Patas en el agua Tío Cómo he sufrido Buenos días Hoy descansamos Y hoy toca Dos bloques De 6 por 400 Como veis Estamos con Gabri Y día de lluvia Ahora para un momento Pero día de lluvia guapo Nos hemos colado En las pistas Así que son dos vueltecitas Y que no hay excusa Ritmo Se supone que tenemos que estar Por debajo de 3 Así que Vamos a ver qué sale Joder mía Otro día de cuenta Están saliendo un poco más lentas Cabrón Pero madre mía Loco Lluvia Viento Voy picado de ayer Joder Que reventada Loco ¡Vamos! Reventado ¡Vamos! 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 a ti en las dos? suelo petar. da igual a ti en las dos. a ti en las dos? o tu me andas? ya! mira, mira, mira. suelo tan bueno. Ah! 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 Otro día más! Ayer hicimos, no pudimos grabar, ayer hicimos el último entrenamiento fuerte de la semana que fueron 21 kilómetros haciendo una hora, o sea 60 minutos a ritmo de competición, que salió entre 4.10 y 4.15 con subidas, bajadas, curvas y luego hicimos 30 minutos a un ritmo suave, que también venía a subida entonces nos salió a 5, 5 y poco, entonces al final salieron esos 21 kilómetros en una hora y 32, bastante contentos hay que decir que esta semana hemos empezado a meter mucho entreno también estamos boxeando, estamos haciendo otro tipo de artes marciales pues ahí vamos, recuperando ya hemos empezado otro bloque, otra semana y hoy ha tocado el primer entreno de la semana 3 kilómetros de calentamiento lo estamos haciendo a 5 y luego 20 por 200, así que... ya estamos recuperando, han salido todas por debajo de 3 hay algunas 2.44 2.40, pero vamos, más o menos en segundos para que me entendáis entre 30 y 34, 25 segundos así que bueno, la más lenta 3.04, 3.05 y la más rápida que era 2.44 o 2.43 pero bueno, más o menos son iguales todas y nada, aquí recuperando eh, os está gustando este videoblog de semana, como no hay carreras por lo menos eso es como entreno yo el día a día si queréis que enseñe comidas o cualquier cosa ponedmelo en los comentarios, ¿vale? y si tenéis preguntas también, que tengo tiempo para responderos así que, eh, espero que os haya gustado el video dale a like y si no estás suscrito, suscríbete si quieres más información me la pones abajo y si no, en Instagram también ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!